Música Digamos que consiguieron 3 puntos, pero con un punto lo conformamos Primera vez que te toca enfrentar a Deo, de local Primera vez, primera vez En lo personal significa mucho el gol Si, si, significa mucho y muy contento El arquero, parte fundamental con el penal atajado ¿Decide para seguir logrando con más ganas o el penal fue algo que se dio en el partido y nada más? Es algo ocasional, el penal son jugadas Trabajar siempre, o sea, cual sea el resultado, siempre íbamos a seguir trabajando de la misma manera Solo que sirve, sirve en lo anímico y en lo personal para ir el miércoles al más fuerte con otra actitud ¿Qué se viene para América? ¿Al más fuerte? ¿De visitante? ¿Hay que ir distinto? ¿Tiene algunas bajas? Yo juego igual, igual y hacer lo mejor posible para traer los 3 puntos ¿Por qué a veces uno piensa desde afuera, no? Nosotros que estamos a veces no involucrados en el club Que a América siempre le cuesta un poquito más Pero apoya más a la gente, la cancha está siempre llena Siempre nos costó el doble a nosotros Pero bueno, cuando se dan las cosas, a nosotros nos ponen muy contentos Porque el sacrificio se ve día a día, no a los domingos solamente Se ve en el día a día ¡Suscríbete al canal!